Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal, aquí Juguetes. Hoy os traigo más stickers pitufos, a ver si terminamos la colección. También os traigo un pitufo gigante en 3D, que lo abriremos más tarde. Mirad, en la primera bolsita nos ha tocado un conejo, el repetido. Los que son repetidos los vamos a dejar aquí arriba. A ver que nos entra, mirad. Este también es repetido. Venga, vamos a abrir otro sobre más. Mirad, este no nos ha entrado repetido y luego lo ponemos en la casa de los pitufos. Mirad, qué chulo es. Venga, vamos a abrir otra bolsita. A ver si no nos entra, Grepe. Mirad, este es nuevo también. Es pitufo filósofo. Luego lo ponemos en la casa de los pitufos. Mirad, aquí nos ha entrado una mariquita. Es nueva. Y es roja con puntitos negros. Vamos a darle la vuelta. Mirad las patitas, qué pequeñitas son. Tiene tres patas la mariquita. Tres en un lado y tres en el otro. A ver este otro, ¿cuál es? A ver, a ver. Este no nos ha entrado repetido. Lo ponemos aquí arriba. Vamos a abrir más. Mirad, este es pitufo morado. Está repetido. Venga, arriba y abrimos otro. Vamos a abrir otro sobre. A ver, a ver, a ver que habrá. Vamos a abrirlo. Mirad, este no nos ha entrado repetido. Le vamos a dar la vuelta. Y lo vamos a dejar aquí. Con los demás pitufos que no han entrado repetidos. Vamos a abrir otro sobre. Mirad, nos ha entrado el pitufo labrador. Vamos a ponerlo arriba porque está repetido. Vamos a abrir otro sobre. A ver, a ver. Mirad, este es un pitufo nuevo. Venga, vamos a abrir otro sobre. Mirad, es papá pitufo. Es el único pitufo que tiene el oro rojo. Es el padre de todos los pitufos. El jefe. Venga, vamos a dejarlo aquí y sacamos más. Va, otra vez repetido. Es pitufo morado. Venga, lo ponemos aquí arriba. Vamos a abrir más estiquis pitufos. Mirad, este no nos ha entrado repetido. Es el que tenía pintura amarilla. Es pintor. Vamos a ver. A ver si nos entra el gato. Este no nos ha entrado repetido. Vamos a ponerlo aquí abajo, pero no sé quién es. Si sabéis quién es, me lo ponéis en los comentarios, porque no nos viene en el álbum. Venga, vamos a abrir otro. Vamos a ver. Este es pitufo poeta. Nada, he repetido, porque tiene una pluma ahí. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a coger otro sobre. Vale, vamos a abrir este sobre de los pitufos estiquis. Mirad, este otra vez no nos ha entrado repetido. Es pitufo morado. Ya tenemos cuatro. Bueno, vamos a abrir otro sobre de estiquis. Mirad, qué pitufo más raro. Es pitufo salvaje. Y en vez de llevar un golo, lleva unas hojas verdes en forma de golo. Mirad, ahí estáis viendo las hojas. Y ahí veis la imagen de cómo se llama el pitufo. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a abrir otro sobre. Vamos a ver. Ahora mirad, nos ha entrado el rey pitufo. Es de color oro. Y tiene una corona justo encima del gorro. Mirad, ahí está. Es el pitufo rey. Venga, vamos a dejarlo aquí. A ver si nos entra pitufina. Vamos a abrir este. Mirad, nos ha entrado pitufo poeta. Nada, repetido. Lo vamos a poner aquí. Vamos a abrir otro sobre. Nada, nos ha entrado repetido. Nos ha entrado el rey pitufo. Lo vamos a dejar al lado del pitufo morado. Vamos a abrir este sobre. ¿Este quién es? Mirad, nos ha entrado un pitufo repetido. Lo vamos a poner aquí el último. Vaya, se ha caído por allá. No me importa. Vamos a abrir este sobre. A ver qué pitufo nos entra. Nada, otro repetido. Este es del milón. Y lo veis, brilla en la oscuridad. Es también repetido. Lo dejamos por aquí. Bueno, no hemos tenido suerte, pero no podemos terminar la colección. Nos faltan el gato, el cocinero y Pitufina y Pitufo Tontín. Mirad, así nos ha quedado colocado el álbum. Venga, vamos a abrir ahora este pitufo 3D. Es un pitufo gigante. Mirad, como veis aquí tiene un librito súper grande que aquí vienen unos pitufos para recortar. Mirad, estos son todos los pitufos 3D que nos pueden entrar. Papá Pitufo, Pitufina, Pitufo Gafotas, Pitufo Salvaje, Pitufo Bebé. Mirad, estos son todos los que nos entran en la colección. Y Pitufo Salvaje está en una liana. A ver, a ver. Mirad, es un pitufo con un espejo. Es pitufo vanidoso. Y mirad, tiene una flor en el golo. Se está mirando al espejo. Y él dice que es muy guapo. Mirad, le sale un trocito de cola por el pantalón. Bueno, amiguitos, gracias por ver mis vídeos. Suscribiros a mi canal. Si termino la colección no le enseño. ¡Adiós, amigos!